Yo Quiero Quererte Yo Quiero Quererte Que Me Gustes Pa' Entregarte Este Amor Que Ya Es Tan Tuyo Yo Quiero Que No Dejes De Quererme Si Es Cierto Que Me Quieres Todavía Te Pido Lo Que Queda De Tu Vida Te Ofrezco Lo Que Sobra De La Vida No Pido Que Me Quieras A La Fuerza Me Gusta Querer Ser Querido Yo Prefiero Perderte Para Siempre Que Recibir Limosnas De Un Cariño Te Advierto Desde Ahorita Vida Mía Que No Voy A Llorar Ni A Ser Cobarde Perdí A Mi Madre Que Tanto Idolateraba Que No Te Pierda A Ti No Pido Que Me Quieras A La Fuerza Me Gusta Querer Y Ser Querido Me Gusta Querer Y Ser Querido Te Advierto Te Advierto Desde Ahorita Vida Mía Que No Voy A Llorar Ni A Ser Cobarde Perdí A Mi Madre Que Tanto Idolateraba Que No Te Pierda A Ti Que No Te Pierda A Ti Si Tu No Vales Nada Que No Te Pierda Que No Te Pierda A Ti